Rambo es sin duda una de las mayores y más rentables franquicias de acción, y claro, como toda buena película del género tiene un protagonista casi inmortal, muchas explosiones y una buena dosis de escenas absurdas. Pero eso ya es de esperar. Lo que te mostraré son en realidad fallos de producción que probablemente no notaste, así que hoy verás los errores que los fans encontraron en Rambo 1, 2 y 3. Aunque no hayas visto las tres películas, quédate ahí y te garantizo que te divertirás conociendo estos detalles. Y cabe recordar que el objetivo es satisfacer la curiosidad y no menospreciar la obra. Así que si crees que alguno no es un error, coméntalo. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos. Deja tu like si eres fan de los clásicos y vamos al video. Puede que el primero no sea un error, pero ¿has notado ese portal a la entrada de la ciudad? En un lado dice 1858 y en el otro 1958. Parece algo confuso, estaría bien que se decidieran ya. A los lugareños no les gustan mucho los forasteros de pelo largo. Córtate el pelo y date un baño. Entonces el sheriff acompaña a Rambo hasta los límites de la ciudad. Te ahorrarás muchos problemas. Mientras se aleja, se ve el micrófono reflejado en la ventanilla del coche. Tras escapar de la comisaría y robar una moto, se embarca en una fuga llena de acción. Al saltar la vía del tren, la rampa queda totalmente expuesta. Claro, usar rampas es muy común, porque los coches y las motos no suelen saltar así. Pero no debería ser visible. O es que el alcalde puso la rampa para residentes apresurados y radicales. ¿Pueden explicarme por qué diablos atropella el coche de policía? Si nada le impedía ir por el costado. El camino estaba abierto. Pero, ¿qué hay de este sombrero? Si el tipo salió del coche volcado con las manos vacías. Más adelante, Stallone acaba acorralado por un helicóptero y lanza una piedra a la aeronave. El policía que cae es claramente un doble. No se respetó ni el color del pelo, ni la calvicie, ni el peso. Obviamente es otra persona mucho más joven. No se notaría tanto si no hubieran puesto la escena en cámara lenta en la película. Antes de que la piedra golpee el cristal, la marca ya está ahí. Este es el lugar exacto donde aparecería la grieta, y la piedra ni siquiera golpeó allí. ¿Lo notaste? Se ve claramente la marca del colchón utilizado para proporcionar comodidad al doble. Eso explica por qué no oyeron el ruido de un tipo tirándose encima del camión. Después tenemos el cliché del coche que choca con el control policial, donde hay algunos errores. Fíjate. Mira dentro del camión, es una cámara de producción, encargada de captar estas imágenes vistas desde dentro. ¿Qué te pareció este error? Los he visto peores. Tranquilos, solo estoy calentando. Todavía en esta escena el parabrisas es disparado por balas, que desaparecen en el momento del impacto, volviendo poco después, pero en lugares incorrectos. ¿Ves esta cisterna aquí? Había caído hace unos momentos en la escena de la barrera, dejando en claro que el camión fue cambiado. Rambo llega a la ciudad detonando una gasolinera. Ahora, ¿por qué explotaron estos coches? No hay razón aparente. Además de que explotan dos veces. Curiosamente, la película tiene un final alternativo, donde en lugar de ser arrestado, Rambo se quita la vida. Bastante deprimente, ¿no? Por eso se utilizó el final que conocemos, dejando las puertas abiertas para una franquicia multimillonaria. Rambo 2, acorralado, fue guionizada por Stallone y James Cameron. En esta película, el héroe está atrapado en un campo de trabajo y tiene la oportunidad de salir de allí a cambio de participar en una misión, donde tiene la tarea de buscar prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam. Inicialmente, esta película se iba a llamar First Blood 2, pero Stallone quería el nombre del personaje en el título, al igual que en Rocky. Así que en el original, el título es Rambo First Blood Parte 2, para que la secuela pudiera llamarse Rambo 3. Ok, no hay nada raro en que Rambo pueda clavarle una flecha al tipo fijándolo al árbol, creo. Lo extraño es que el ángulo de la flecha cambia entre tomas, siendo ahora inclinada hacia arriba. Algo imposible de suceder. Lo siento. Ja, no podía faltar esa escena cliché de saltar en medio de la explosión. Lo que no debería aparecer aquí es el trampolín. Podría hacerse un video solo con apariciones de trampolín en películas de acción. Después de enterrar a la chica, se muestran algunos soldados en la jungla. Donde en el fondo hay dos tipos de producción paseando tranquilamente. No están nada camuflados. Durante el entierro de la joven, cae una gran lluvia, que hizo más emocionante la escena. Lo extraño es que luego todos estén secos. El suelo y hasta el arbusto están secos. Además, Rambo lleva su famosa cinta roja en la cabeza, hecha con el vestido de la chica muerta. Luego se pone el collar al cuello. En el corte inmediato, sin explicación, la cinta es ahora negra. No puedo asegurar que esté mal, ya que la tela podría estar empapada hasta el punto de oscurecerse. Pero antes, Rambo llevaba una cinta negra en la cabeza. Así que podría ser solo un error de continuidad. Rambo dispara cinco flechas con explosivos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aunque al principio de la película solo debemos tomar cuatro puntas explosivas. Tal vez se puso algunas en los bolsillos sin que la cámara lo mostrara, puede ser. Pero lo más probable es que la producción se haya equivocado en los cálculos. Al incendiar el arbusto, uno de los soldados sale en llamas. Estos son guentes de protección contra fuego. Pero Ranieri, ¿y si es súper precavido y llevaba guentes con ese calor? Yo también lo pensé, pero volví a la escena y el tipo no llevaba nada en las manos. Creo que uno de los momentos más memorables de esta película es cuando Rambo aterriza el helicóptero fingiendo estar en problemas. Y luego golpea al enemigo con un lanzamisiles a través de un agujero en el cristal. Lo extraño es que el agujero desaparezca a lo largo de la escena. Los extras son una de las mejores cosas para analizar en una película. Tienen errores épicos vistos en muchas películas famosas. Aquí no es diferente. Mira a este extra apagando el fuego sin activar el extintor. Está muy centrado en su tarea. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Al final de la película, Rambo vuelve a la base norteamericana y destruye todo el equipo de la cabaña. ¿Lleno de balas? ¿Todavía hay muchas? Casi se acaban. Espera, tiene muchas balas de nuevo. Ah, ahora se acabó. Rambo 3 se lanzó en 1988 y puso fin a la trilogía original, que recién resucitaría en 2008 con Rambo 4. Y luego en 2019 con Rambo Last Blood. En esta película, John Rambo se refugia en un monasterio budista, donde se le pide que rescate a su antiguo mentor, que está prisionero de los soviéticos, utilizando tecnología avanzada para rescatarlo. ¿Para qué sirve? Durante la pelea en Tailandia, Rambo derrota a su oponente y lo ayuda a levantarse. Muy educado de su parte, pero ¿qué? Comienza levantando con la mano derecha y termina con la izquierda. ¿Por qué me provoca? Yo no le he hecho nada. Al final, Rambo roba un helicóptero ruso. Aparentemente admiran a los norteamericanos. Antes de entrar en el fuerte soviético, comprueba si hay minas terrestres. Tal vez no sea muy inteligente mirar de esta manera. Pero el problema aquí es que deja de buscar después de encontrar una. No habrá pensado en la posibilidad de que haya más minas, ya que va un largo camino sin comprobar nada. Minas por todas partes. Son dos explosiones, cuando Rambo disparó solo una flecha explosiva. Rambo es un next point a verde con todo tipo de entrenamiento. Aún así, parece forzado que pueda operar con tanques y aviones soviéticos con tanta naturalidad. Sin ninguna dificultad ni necesidad de aprender. En esta película, Rambo tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, dejada por el cuchillo caliente en Rambo 2 acorralado. Aunque es ligeramente diferente, sigue siendo un buen detalle de continuidad. Si eres fan del cine de acción de los 80, te dejo en las tarjetas el link a dos videos anteriores. Uno sobre Comando y el otro sobre Depredador. Además de errores, tenemos muchos videos que muestran detalles de las películas. No lo pierdas. Eso es lo que quiero. Lo dejo aquí, un gran abrazo y hasta la próxima. ¡No se acabó! ¡No señor!